Por los delitos de fraude y peculado, el expresidente de Guatemala, Álvaro Colón Caballeros, de 66 años, y la prácticamente la totalidad del que fuera su gabinete de gobierno entre 2008 y 2012, fueron detenidos este martes y ligados a proceso por su participación en el caso transurbano, un sistema de transporte colectivo para la capital guatemalteca, en cuya gestión se burlaron todos los procedimientos que la ley contempla para la protección de los bienes del Estado. Entre los capturados figura el exministro de Finanzas, Alberto Fuentes Naik, presidente de Oxfam International, sobre quien pesan graves señalamientos por incumplimiento de deberes, de acuerdo con lo expuesto por el magistrado Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, durante una rueda de prensa. Hadmat Hamrajimi, autor del atentado que hirió una treintena de personas en el barrio neoyorquino de Chelsea, una animada noche de sábado en septiembre de 2016, ha sido sentenciado a dos condenas a cadena perpetuo. El terrorista de origen afgano ya fue declarado culpable en octubre de ocho cargos penales, que incluían el uso de armas de destrucción masiva y de explosión en un lugar público. El Senado holandés ha aprobado la Ley de Donación de Órganos, una de las más polémicas de la historia reciente. A partir de ahora, todos los ciudadanos mayores de 18 años serán automáticamente donantes y sus datos figurarán en un registro nacional. Los que no quieran hacerlo deberán dejar constancia por escrito. Los familiares, por su parte, tendrán la última palabra en caso de duda, aunque no un veto formal. Dicha fórmula, algo confusa, ha facilitado el visto bueno de los senadores. El carnaval celebrado en el Colegio Curuña Escurros Enríquez ha llegado hasta Venezuela, aunque por las razones equivocadas, varios usuarios de redes sociales y medios de comunicación, tanto como locales como internacionales, han asegurado desde el sábado que la fiesta de disfraces era en realidad un actor reivindicativo en apoyo a Venezuela. Pero las imágenes compartidas por el centro demuestran que los alumnos de educación infantil y primaria del centro vistieron prendas de homenaje a varios países de América Latina. No había ninguna connotación política, asegura Verne su director, Antonio Leonardo Pastor.